Doctor Camelino, compartiendo acá en Cacatí la fiesta provincial de Búfalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, la verdad que bueno, una hermosa jornada, una linda jornada, la séptima edición de la fiesta provincial del Búfalo. Y esta vez acompañando como docente, que tengo mis alumnos acá en la Tecnicatura de Gestión Agropecuaria, en Loreto, Loma de Vallejo y Verón de Estrada. Y bueno, los chicos vinieron a compartir un poco lo que es esta jornada, a interiorizarse lo que es la producción buvalina y estuvieron participando de las charlas de capacitación que hubieron. Se habló mucho de las bondades que tiene el búfalo, ¿no? En cuanto al criarse en un campo por ahí un poco inhóspito. Sí, bueno, el búfalo vino a traer una nueva oportunidad a los campos correntinos. Mañana, ¿cierto? La ganadería tradicional que se hace, vino a ser utilizable los campos bajos, que generalmente no se utilizaba por la ganadería bovina, por las bondades que tiene, por su gran rusticidad, por la capacidad de adaptarse a suelos anegados, al clima como el nuestro, subtropical, casi tropical, ¿no es cierto?, de altas temperaturas, que el búfalo se adapta perfectamente y produce bien, nos da la posibilidad, como ustedes habrán visto en las distintas presentaciones, de poder hacer ciclo completo, aquel ciclo completo de poder producir el engorde de los animales que normalmente con el vacuno no lo podemos hacer. Bueno, ahora resta el remate de búfalo. Sí, bueno, en ese momento, estará escuchando de fondo, ¿no es cierto?, está el remate de 1.200 cabezas que están encerradas. El búfalo está copando los campos correntinos, y bueno, y hay muchos productores que están, que son unos nuevos, otros que también de hace tiempo en la actividad, entonces se está comercializando mucho. Y la gente también empieza a demandar de una carne que es de muy buena calidad, muy aceptable, con buenas características organolépticas, organolépticas hablamos del sabor, del color de la carne, y que, sobre todo, rica y tierna. Gracias, doctor, si quiere agregar algo más. Sobre todo por ahí, felicitar a la Asociación de Criadores de Búfalo por esta actividad, al municipio de Cacatí, por organizar este evento, y que nos da la posibilidad a los que estamos en el medio, en nuestro caso, traer a los alumnos para que puedan ver y saber cómo es la comercialización del búfalo, y poder encontrarse y compartir con productores, gente profesional, instituciones como el INTA, la Facultad Veterinaria, otras instituciones que participan de este tipo de actividades.